¿Qué es la enfermedad ocular? Vamos a hablar de mitos acerca de las enfermedades oculares. Empezando porque una enfermedad ocular son enfermedades que comprometan el ojo, pero el punto es que las enfermedades del ojo son exclusivamente del ojo. La gran mayoría de enfermedades del ojo vienen del cuerpo y tienen su expresión en el ojo. Es así como las enfermedades sistémicas, las enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la artritis, o enfermedades inmunológicas, son enfermedades que comprometen el cuerpo y el efecto es en el ojo. Entonces es como un mito creer que solo el ojo es el que sufre de algo. El otro sería que todas las enfermedades que comprometen un ojo comprometen el otro. Si la enfermedad es sistémica, puede ser que esto suceda, pero no es una regla. El otro mito grande en los ojos es que no usar gafas va a hacer que empeore. El no usar gafas va a hacer que la persona no mejore. Es como usar o no usar zapatos. Usar zapatos es cómodo. No usarlos hace que la persona esté más incómoda y que piense que si tiene zapatos para ser más cómodo, se va a acostumbrar. Y está bien que la persona se acostumbre a usar zapatos. Entonces finalmente las gafas les ayudan a estar más cómodos, o nos ayudan a estar más cómodos permanentemente, pero no hay diferencia entre usarlas y no usarlas. Simplemente la comodidad. El otro mito que es muy famoso es que andar en un carro o estar en un carro leyendo nos desprende la retina. Y es un mito porque finalmente el proceso de visión es un proceso químico y eléctrico. Entonces si se desprende la retina es más por el movimiento, que se mueve el humor vitro y puede jalar la retina. Pero no tiene nada que ver el proceso químico y eléctrico de leer. Sería si la carretera está muy destapada, si hay un golpe o algo así. Pero no es el proceso visual. Una de las principales formas de prevenir las enfermedades de los ojos es tener la sensación o la lectura de lo que sentimos. Primero es ver cómo vemos a diario con cada uno, estar muy alerta de lo que sentimos. Porque si hay dolor, ardor, entonces podemos asociar el ojo seco. Y si hay disminución de la visión, se puede asociar algún daño dentro del ojo como la retina o el nervio óptico. ¿Cómo podemos prevenirlo? Lo podemos prevenir si es para el ojo seco, no tomando duchas con agua caliente prolongadas, con menos vapor para que no se nos sequen los ojos, no utilizando el aire acondicionado o bajándolo a lo mínimo si es posible. Tomando suficiente agua al día, por lo menos cuatro vasos de agua al día, comiendo almendras o nueces, parpadeando, evitando, por ejemplo, la luz blanca. Porque esa luz nos evita el parpadeo, lo cual nos produce más resequedad. Por otro lado, es muy recomendable una dieta baja en grasas, grasas animales. Y otro punto de recomendación es usar protección solar, usar gafas de buena protección y evitar observar los rayos del sol de frente, porque producen quemaduras solares que son acumulables en radiación a través de los años. El uso de vitaminas es recomendado, vitaminas que tengan luteína, ceaxantina, antioxidantes, omega-3, 6 y 9, y los pescados de aguas profundas como el salmón nos ayudan a proteger nuestra visión. Vamos a hablar de los tratamientos más comunes para las enfermedades de los ojos. Actualmente, como todo lo que hemos tenido en nuestras vidas, los cambios en las enfermedades oculares han cambiado. En este momento lo que más observamos es ojo seco y ojo rojo, porque después de la pandemia hemos tenido un aumento de uso de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, el ojo seco se volvió la enfermedad más observada. ¿Qué es la observación acerca de este tipo de enfermedades? Es la protección, si se puede, frente a las pantallas, hacer descansos, usar lubricantes, y la recomendación de hacer pausas activas, de usar gafas con filtros de colores. Y dentro de esto, esta enfermedad es la más frecuente que hemos visto, que es el ojo seco, es la que más estamos viendo actualmente, secundario al uso de dispositivos electrónicos, al uso de tapabocas, a la vida después de la pandemia. ¿Qué es la enfermedad más frecuente para las enfermedades del ojo? Los ojo seco están dirigidos a las de mayor frecuencia. En el caso del ojo seco, el tratamiento más frecuente y el que se ha utilizado durante muchos años son gotas, son colirios, en líquido o en geles. Lo más moderno que nosotros hacemos es el rejuvenecimiento ocular, que es el estímulo de las glándulas de meibomio, para hacer que se rejuvenezcan y se produzca una lágrima de mejor calidad, y así evitar el ojo seco evaporativo. También muy frecuente es el tratamiento de la catarata, que es la apuacidad cristalina, entonces retirar el cristalino para que permita la mejoría de la visión. Dentro de las enfermedades sistémicas, los daños de la retina, como la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva, o la degeneración macular relacionada con la edad, el tratamiento más frecuente en la retina es el tratamiento con láser o con antiangiogénicos. Y por otro lado, el más frecuente en relación a disminución de la visión es el desprendimiento de retina, en el que hacemos un poquito de cada cosa. A veces quitar la catarata, si está un poco opaco, poner un cinturón alrededor del ojo para disminuir el diámetro del ojo y así disminuir la atracción de la retina, sacar el gel vitreo, buscar dónde se desprendió la retina, sacar el líquido, poner láser y pegarla. Dentro de esto, resumiendo, lo más frecuente es el tratamiento del ojo seco, tal vez de la catarata, de las retinopatías diabéticas y por último, el del desprendimiento de retina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!